Música Hola a todos, hoy menos un nuevo vídeo y esta vez que voy a hacer este vídeo es un poco de información, ¿vale? porque he estado pensando que os podréis hacer una nueva sección de Pokémon y es que hay mucha gente que después de lo de que he dicho, lo de que el Pokémon nos puede borrar directamente la partida o nos conectemos con Pokémon de Global Link dejaré el vídeo por ahí, el vídeo anterior donde se formó de eso que nos pueden borrar la partida si detectan que nuestros Pokémon son corruptos, ¿vale? o si tenemos el jugador o lo que sea algún Pokémon corrupto nos pueden llegar a borrar la partida entonces lo que quería hacer, como sé que he tenido mucha gente tanto por Twitter, aquí por Youtube he tenido varias personas que me van a ir diciendo oye, pues mira, no sé si me preocupa es legal, es ilegal o no es como ya dije que los legendarios muchas veces como todos los Pokémon se pueden se pueden modificar, ya sabes, con el Poker Save, Power Shab o como si quieren que se llamen esas cositas, ¿vale? entonces he decidido hacer esta nueva sección para deciros exactamente cómo se han conseguido esos Pokémon especialmente los legendarios porque los Pokémon normales, ya sabes que hay eventos de Pikachu hay eventos casi todos los años sería un vídeo larguísimo de cómo conseguir un Pikachu además los Pokémon normales, como ya he dicho muy pocas veces suelen tener problemas, ¿vale? si tenéis algún problema de saber si vuestro Pokémon especialmente Pikachu es de vario color que tenéis alguna duda voy a intentar buscar la información y traeros un vídeo, ¿vale? pero lo que hay más problema ahora es lo del Juppa que hay muchos, como han salido ya la película y eso y ha habido ya problemas también con el Juppa os puedo traer el Rayquaza Shiny cómo se consigue Arceus cómo se consigue Darkrai y todos estos, ¿vale? sobre todo para que creáis que los que son de eventos que tienen la gloria bala o la Pokémon que es completamente roja que es la Pokémon de evento para que al menos sepáis si vuestros Pokémon son legales o no son legales para que no se pongan en la partida, ¿vale? lo que sería una gran putada perdón por la palabra pero sería así que nos pongan toda la partida, ¿vale? así que si queréis que os haga esta nueva sección dejadme en los comentarios qué Pokémon queréis que os traiga toda la información, ¿vale? donde puede ser sobre todo legendarios, ¿vale? si queréis que os busque algún Pokémon normal también lo puedo hacer pero ya sabéis que sobre todo si vienen desde la primera generación ha habido muchísimos eventos sobre ellos y se lo habéis ido intercambiando desde Pokémon azul, la plata cristal que si luego el rubí y el zafiro que si luego lo habéis pasado al verde hoja que si luego al blanco que si luego al XEY y al otro es bastante difícil seguirlos al rastro, ¿vale? porque los de la primera generación son más incluso los de la segunda y de la tercera ¿vale? pero bueno, si necesitéis ayuda en alguno que no sabéis si es legal o no sobre todo si son de evento, ¿vale? si tienen la Gloria Bal la Pokémon roja, ¿vale? si tenéis algún problema me lo dejáis en los comentarios y me decís oye, pues mira, me disculpa no sé si es legal o no es legal no os podéis dar la información pues yo os traigo un vídeo con los Juppas la forma de donde se han repartido y cómo se han conseguido ¿vale? si sale alguna nueva forma pues intentaré luego hacer otro vídeo como en otra nueva forma que ha salido para conseguir al Juppo, ¿vale? tenga la información por ejemplo de Juppa pues es un recuaza Darkrai y el Pokémon que queráis, ¿vale? Raikou en Tessune el Pokémon que queráis me lo dejáis en los comentarios y os haré un vídeo de cómo se ha podido conseguir ese Pokémon sobre todo los que son de evento, ¿vale? ya sabéis que los Pokémon que son de evento no se pueden cambiar el mote ni nada, ¿vale? lo digo por si acaso alguno tiene problemas, ¿vale? así que dejádmelo en los comentarios qué Pokémon es el que queréis que os haga un vídeo completamente de cómo se consigue y todos los datos tanto la Pokémon que se han conseguido donde se ha podido dar, ¿vale? si es en Japón si es en América o en Europa los movimientos con los que venía quién es el que le ha atrapado el ID son los numeritos del propio entrenador, ¿vale? para que veáis realmente qué es el original, ¿vale? y la habilidad y todo eso el objeto que él llevaba y todo eso, ¿vale? así que sabéis dejádmelo en los comentarios, ¿vale? así que ya no os doy yo más luego se me hace largo el vídeo me lo dejáis en los comentarios como siempre, ¿vale? le dais a likes para saber yo si os gusta realmente esta nueva sección ¿vale? me dejáis un like y sobre todo compartirlo para que todo el mundo pueda saber si sus Pokémon son completamente legales y no se le borra la partida, ¿vale? así que gracias a todos por ver los vídeos ya sabéis lo que tenéis que hacer darle a like suscribiros todas las cositas y nos vemos en los próximos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!